Hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Seguramente muchos de nosotros tenemos aires de cambio en este fin de año que se aproxima. Asimismo, tenemos cosas que ya seguramente no usamos y que pueden ser útiles a otras personas. Así que, en Caja Menor decidimos explorar cuáles son las maneras en las que podemos sacarle unos pesos de más a esas cosas que ya no utilizamos. Objetos usados que podemos vender. Así que, vamos a explorar las opciones. Primero, colocar una venta de garaje. Esta es una idea que puede ser muy útil cuando en nuestra comunidad tenemos aliados cercanos, donde podemos utilizar un espacio en nuestra casa para colocar todo aquello que queramos vender, desde ropa, objetos, juguetes y demás. Asimismo, existen tiendas especializadas en recibir estos objetos clasificados. Por ejemplo, existen tiendas de niños que reciben juguetes y ropa de segunda mano en buen estado o también establecimientos donde se puede dejar la ropa usada. Segundo, venta por redes sociales. Esto es una tendencia. Las redes sociales, aparte de funcionar como un canal de comunicación y conexión, funcionan también para realizar las ventas de los emprendimientos y, ¿por qué no?, de objetos que ya no usamos. Podemos iniciar publicando algunas cosas en nuestras redes sociales con una descripción de sus características y, seguramente, si alguien se interesa, podemos manejar directamente con la persona el método de pago y el envío. De todas maneras, si esto fuera recurrente, las redes sociales tienen también su propia selección de ventas. Así, también puedes explorar esta opción si lo que quieres es hacerlo de manera frecuente. Tercero, usar un marketplace. Este término hace referencia a diferentes plataformas, como páginas web, que permiten de alguna manera colocar nuestros productos a la venta. Están caracterizadas por ser plataformas muy intuitivas, fáciles de navegar y que tienen personas que están interesadas en comprar. Lo que se debe hacer es abrir una cuenta en alguna de estas plataformas, tomar las fotografías de los objetos y colocarles un precio. De esta manera, las personas que hacen parte de la comunidad podrían explorar y pagar por eso. En algunos casos, las personas que compran asumen el costo del envío y en otras debe hacerlo la persona que sube los productos. En este caso, nosotros. Esperamos que para este fin de año, aparte de sacar un dinero adicional vendiendo lo que ya no usamos, también podamos abrir espacio para todo lo bueno que viene. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima.